Hoy es un día especial, María José está cumpliendo años, y todos lo vamos a celebrar, María José te queremos, cumples un año más, un año que ha pasado, y en el siguiente que vendrá, te deseamos mucha felicidad, feliz cumpleaños, María José para ti, y feliz cumpleaños, y que seas feliz, lo mejor para ti, una gran fiesta tenemos pa' ti, feliz cumpleaños, María José para ti, y feliz cumpleaños, y que seas feliz, lo mejor para ti, toda tu gente de que queremos así. Oh yeah! Música Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, María José para ti, y feliz cumpleaños, y que seas feliz, lo mejor para ti, una gran fiesta tenemos pa' ti, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, María José para ti, y feliz cumpleaños, y que seas feliz, lo mejor para ti, toda tu gente de que queremos así. Música Música